Atención Obras. Muchas gracias, un placer estar aquí. La ventaja de hacerle una entrevista a Nach es que tiene letras tan potentes y tan personales que es como un libro abierto. A veces te da pudor porque estás entrando directamente en el corazón de un ser humano. Cito, con tu permiso. Me he alejado de personas por el miedo, he visto a hombres infalibles desplomarse al suelo, he nadado por el nilo y por el filo de mi almohada, he llorado mi rabia como cascadas. Tuve caprichos de todo tipo, pero un lápiz y un papel bastaban ya para ser rico. ¿Qué has venido a contarnos con ese lápiz y ese papel? Pues he venido a contaros todo lo que pueda y que tenga que ver conmigo. Y mi parte artística, que mucha gente conoce, pero también un poco mi parte personal. Y hablar de música, hablar de arte, hablar de vida. Juegas a lo contrario, escribes en castellano para que te entiendan. Totalmente. Yo creo que en el lenguaje castellano, que es el que yo controlo, es infinito. Hay infinidad de juegos, de posibilidades. Y sobre todo a través del rap, que ya sabes que hacemos letras tochísimas, súper largas. Entonces, a partir de ahí, puedes crear un montón de imágenes y contar historias de una manera muy, yo creo que muy rica. Y de ahí la importancia de la letra. Luego escucho a grupos en inglés y ya, pues eso, es más disfrutar la música un poquito. Pero, bueno, la letra es donde yo me muevo, donde yo juego y donde yo, pues, hago y deshago. Y ahí es donde sigo intentando crecer y buscando, sigo buscando. Al descubrir que Nach rimaba con Scratch, Ignacio Forné creyó haber encontrado su nombre de rapero, pero el Scratch se acabó perdiendo porque nadie acertaba a escribirlo correctamente. Nach lleva dos décadas rompiendo moldes en el mundo del rap. Apuesta más por la construcción que por la destrucción. Su revolución tiene más que ver con el amor. Es un hombre agradecido a su suerte, que no se rinde, que no abandona su lucha porque logremos entendernos y acompañarnos en este viaje raro que es la vida. Dices que tus fans te harán leyenda. ¿A quién hablas y quién crees que te escucha? Yo creo que como ser humano hablo a cualquier ser humano. Porque yo creo que lo que... Escribo, no lo escribo ni desde la perspectiva de ser un rapper o de estar en España o de estar en un determinado momento, en un determinado lugar. Y como persona humana que habla de historias que tienen que ver con alguien y su forma de ver la vida, yo creo que cualquier persona puede escucharme y puede sentirme. Y no sé qué más me ha preguntado. ¿Quién me escucha y qué más? Sí, ¿a quién crees que te escucha? ¿Quién crees que me escucha? Pues yo creo que me escucha gente sobre todo que accede a lo que se encuentra en el camino sin prejuicios. Eso es lo primero. Y gente que es capaz de acceder al arte o a la música en este caso o al rap en este caso con la mente abierta para recibir información, sensaciones, emociones y un montón de cosas muy distintas que pueden llegar a tocarles de alguna manera y pueden llegar a aportarles algo. Una de tus señas de identidad además es precisamente la primera persona. Tú explicas cómo te sientes, explicas lo que piensas con mucha intensidad, con desgarro, con las emociones a flor de piel. Totalmente. ¿Definitivamente se puede hacer rap desde otro lugar? Yo creo que el rap se debe hacer cada uno del lugar del que él proceda, del que él venga, del que él sienta y del que él tenga. Yo creo que ahí reside la autenticidad de lo que es esto. Y hablar de la propia experiencia forma parte del género. Sí. Muchísimo. Muchísimo. El yo he pasado por esto, ten cuidado. Yo he pasado por esto, aquí te lo pongo. Yo he vivido esto y también la negatividad expresada desde la negatividad y desde el mal rollo y desde el enfado, si quieres. No se trata de decorarlo para que entre mejor en los oídos de quien lo escucha. Rapeo negatividad porque vivo negatividad. Me parece estupendo. Y te escupo negatividad y es lo que vas a escuchar. Es eso porque es lo que vivo y es lo que hay dentro. Muchos MCs también son así. Yo intento posicionarme en otro punto de vista porque realmente mirando dentro de mí pues encuentro cosas que son distintas a nivel de... Hombre, vivo negatividad también pero hay otra serie de sensaciones o cosas que están interiorizadas en mí que creo que son no sé, más fuertes aún. Y bueno, también hay veces que hay gente que me dice bueno, pero es que hay rapeos que son un poco suaves. Digo, tío, rapear desde el amor o desde la profundidad de una emoción, una sensación nunca va a ser suave. No sé cómo explicarlo. Es algo que... Es otro tipo de intensidad. Exactamente. Es otro tipo de intensidad y puede ser muchísimo... Y puede pegarte un puñetazo muchísimo más a nivel vital que cualquier cosa con mucha... No sé, como con mucha garra de otro tipo. Cuando sacas un nuevo trabajo últimamente, en los últimos años y aparecen en las redes sociales mensajes de personas que te dicen que te estás aburguesando o que tu propuesta no es tan pura como antes, tú les contestas a cara de perro como acabamos de ver en el vídeo, macarras que usan palabras macabras, dudo de rappers que hablan más de armas que de su alma. Sí, es muy fácil coger internet y hablar de lo que uno se aburguesa y de lo que uno... Yo creo que hay mucha gente que espera que los artistas seamos perfectos. Eso es lo primero, no aceptar una contradicción en un artista cuando en el fondo todos somos seres humanos y nos podemos contradecir. No quiero decir que el aburguesamiento sea una contradicción. Otra cosa es que ellos nunca van a conocer cómo es tu vida al 100%, ni cómo te mueves, ni cómo reaccionas, ni cómo vives determinadas cosas. Pero forma parte del juego, también, que determinada gente se muestre en una determinada forma y es un poco lo fácil, escribir en internet o escribir algo para opinar sobre ti. Pero yo creo que hay que asumirlo como parte del juego. En el fondo, si valoras la balanza de una manera objetiva, que es lo que en el fondo intentamos hacer, es que el 99% te dan un montón de amor y siempre hay un 1% que les pillas a malas, pero eso no se puede cambiar. ¿Y consigue relativizar ese 1%? Bueno, yo creo que es humano y es un poco falta de respeto hacia ese 99% quedarse mirando al 1%. ¿Es verdad? Es una falta de respeto. Entonces, hay que ejercitar eso y decir, no, pues por respeto a este 99% a ti no te voy a escuchar porque en lo que en el fondo quieres es llamar la atención de una manera o de otra. Lo gracioso es que luego te los encuentras por la calle alguno de estos y se quieren hacer una foto contigo. O sea, no hay que tomárselo tan en serio. Y bueno, pues sí, es un poco es un poco lo que dice lo que dice también en ese tema, intento, lo que digo, prefiero rappers que hablen más de su alma que de sus armas. Hay mucho más ahí que expresar y muchas veces también se intenta dar esa imagen, esa actitud mucho más agresiva y mucho más, no sé, aguerrida de lo que realmente uno es. Y en el rap yo creo que nos estamos quitando muchas veces esa parte y cada vez pues yo creo hay una parte como muy natural pero hay otra que no lo es tanto y hay veces como tío, relájate. Es que ¿sabes qué pasa? Que compartes género y estética con otros raperos que dicen cosas muy brutales y muy bestias. Hay un rap emocionante, intenso, como es el tuyo, pero también hay un rap agresivo, machista y bastante intolerante con las opciones de los otros. Sí, pero eso depende de la persona. Yo no voy a juzgar a nadie. Si una persona piensa así, yo lo que no voy a estar diciendo es esto es lo que hay que hacer, esto no. Hay gente que ha vivido machismo, hay gente que ha vivido lo que te decía antes, negatividad, ha vivido mierdas y lo saca así, lo escupe así. No soy partidario de la intolerancia, aunque la palabra intolerancia, tolerar ya algo, ya me parece que no hay que tolerar nada. Eso lo decía mi padre siempre, que la palabra tolerancia, es verdad, ya está cargada de intolerancia. Exactamente. Y eso no me mola mucho. Pero sí que hay ese mensaje pues un poco, no sé, no siempre, pero sí hay un mensaje un poquito más, que va mucho más al cuello y a veces sin pensar mucho en las consecuencias de lo que se dice. Pero también forma parte del rap, muchas veces ese impetu de decir lo que te viene, lo primero que te viene, lo sueltas así, también forma parte un poco de esto, de expresarse con esa inmediatez. Y a veces eso también es fresco, lo único que todo el mundo a veces dice cosas de las que yo no estoy de acuerdo o luego se puede arrepentir o no, cada uno es como es. Yo es que ya te digo, no voy a juzgar a nadie porque tampoco estoy en la vida de los demás. ¿Y un rapero se hace mayor o cuando se hace mayor deja de serlo? Buena pregunta. Hombre, yo, todos nos hacemos mayores, pero yo creo que enfocado a cualquier historia artística que de verdad sientas es una muy buena señal porque te ayuda también a esa experiencia, te ayuda a ver las cosas con perspectiva, a que esa movida que tienes en la cabeza luego se plasme en el papel y luego en un tema de manera mucho más rápida y más fácil. Yo cuando tenía 20 años decía cuando tenga 30 no estoy aquí ni de casualidad. Me veía ya como si como si fuera súper mayor y ahora que ya estoy pues prácticamente los 40 pues en los 30 pensaba lo mismo de los 40 y ahora lo voy a pensar de los 50 porque como 50 tacos y ya. Pero si estoy aquí con esta edad yo creo que no tiene por qué el hecho de no seguir con más edad. De hecho hay grupos a los que sigo que son referencias para mí por ejemplo un grupo como IAM que es un grupo francés de Marsella pues que estape ya tienen 45, 46 años y siguen haciendo las cosas con una actitud, una calidad y un rollo brutal y también son espejos donde yo me miro también para enfocar un poco mi carrera en el futuro. En la presentación decíamos que tú juegas abiertamente a comunicar un mensaje y eso es una apuesta y me encantaría darte la oportunidad de que nos hablaras de tu propuesta vital. El tema chico problemático dice conozco a muchos de esos muchachos en sus coros fuman porros y andan siempre borrachos hechos diarios en tu barrio y en el mío ¿cómo quieres resolver el odio con más odio, tío? Sí, barrios donde la peña pues está está donde está y haciendo lo que hace yo creo que también entiendo que mucha peña yo cuando tenía esa de hacía lo mismo también me bajaba al parque y estaba ahí y muchas veces pues estás un poco defraudado te venden de pequeño sueña con esto esto, aquello vas a llegar a tal sitio hay que ser feliz a mí eso hay que ser feliz me toca un poco la moral y puedes conseguir esto hay como un mundo de posibilidades de películas de historias que te demuestran que tienes que que puedes llegar a metas increíbles cuando ves la realidad y tienes 17, 18, 20 años de la realidad te das cuenta de que no es tan bonito te pegas un choque a partir de ahí pues es que cada uno reaccione de la manera que tiene que reaccionar y bueno lo que digo mucha gente se confunde pensando que el odio o la violencia les va a dar respeto y hay mucha diferencia entre el miedo que alguien te tenga y el respeto que te tenga ¿cuál debería ser la actitud? la actitud es simplemente hacerse respetar pero de una manera inteligente o por lo menos de una manera en un sentido común no es fácil yo tampoco puedo ponerme a un chaval de 16 años y decirle tienes que reaccionar así pero sobre todo que se dé cuenta mucha peña que el miedo no es respeto y hay una diferencia muy grande uno de los fenómenos más fascinantes es la reacción que consigues despertar en la gente que te sigue que es mucha ¿te provoca vértigo influir de esa manera en la forma de vivir y de pensar de muchos jóvenes y tú eres consciente de que muchos padres darían una parte de su corazón porque sus hijos les escucharan como te escuchan a ti? joder no me lo planteo mucho sinceramente porque si me lo planteo me vuelvo loco no sé es algo que no forma tanto parte de mí fíjate toda esta semana que yo estaba haciendo firmas de discos y me ha acercado la gente un poquito más me han dicho cosas increíbles sobre lo que mi música les ha aportado o les ha dado estabas en las firmas en determinados sitios la gente te dice tu música me ha salvado de esto de esto me estás hablando como una especie de guía cuando yo no lo soy porque me conozco yo sé que no o sea que estás hablando de una persona que tiene sus sombras y sus luces y que muchas veces no se sabe mover entre ellas no me veas como algo que te pueda guiar porque no soy así pero llego a entender el hecho de que es lo que te he dicho que yo me escribo algo a mí mismo y al oírlo la gente pues le sirve y eso es brutal no tiene precio y bueno pues me alegro tía me alegro de que eso sea así porque muchas veces yo creo que la gente además de entretenerse también se encuentra algo más que les pueda servir se agarran a ello y mucho más de lo que muchas veces pensamos o sea que lo agradezco los grandes intérpretes de teatro clásico siempre dicen que o le pillas el ritmo al verso o el verso no se entiende sí o más que no se entienda que no se siente efectivamente porque para que para que un verso llegue tiene que tener esa armonía y tiene que estar organizado de una determinada manera para que se convierta en algo que que entre es así de sencillo yo creo que no hay más que hablar al respecto ¿ya has visto los primeros raperos? sí vete al convento eso es hit eso es hit hemos leído en tu página web que contrapones o bueno o quieres expresar que se contrapone la enseñanza en las escuelas e institutos a la vitalidad de la poesía callejera ¿los clásicos se han quedado muy atrás o es que no se enseñan bien? un poco de todo yo creo que para un chaval de 16 años es difícil pillar a Becker a lo mejor yo creo que también he conocido muchos profesores que les han dado un poco la vuelta han ido desde ahora hacia el principio haciendo la historia un poquito diferente y haciéndolo así que es lo que los chavales primero reconocen que es lo de ahora saben por qué lo de ahora viene de antes y por qué lo de antes viene de antes y de antes y de antes lo pillan un poco ¿sabes?